De repente tengo alas, sobrevuelo el panorama Caí como orfa en un sueño cuando caí a la cama Golpeé más fuerte, contraataco con mis letras ¿Qué esperaban? Si un pesado atrapa morirme, nena Si me encañó ahora no esperé que vaya a arrepentirme Está claro, este bombón es fruto de imaginación Tengo siete vidas como gato, nómada del callejón Mi misión es portar este don y volverme firme Rompe el listón alto, como colofón bastón es por tacto Nadie me ayudó, estaba por mí Quisiera saber cómo llegué hasta aquí y no sé explicarlo Empecé en el patio del recreo, eso creo, luego recordarlo Hacer esto de que me tachin de varios grupos, me alegro Ante muerto cantar con falsos, no quiero subintegro Quiero su entierro con balas, apunta pala, aporta mis delas Llevo unos años, lo poco que sé es que nada de verdad se regala La vida es puta, así hace daño Unos aprenden de ella, esquivando sus engaños Luego los mártires, armas frágiles del rebaño Y yo la abeja negra, que se aparta con los años No sé si fuera juraño, sino precavido Si luego te respuestas, preguntas, he pasado al sentido Y un niño que mira sonriente, creyendo en la vida perfecta Como cuando en clase le preguntan y no sabe la respuesta Esto es necesario, tu droga es opcional Reza con rosario, si no quieres acabar mal Buscáis lobos solitarios en la sociedad Mi único objetivo cuando esté vivo será siempre desahogar Esprintagones de las malas personas sin demora Antes que ser como ellos, más que se me pasen las horas Balconos solución, pero alegran y paso El tiempo se va y palabra va con retraso Te lo raso, sin escudo, escalpelo Donde pisé antes hoy día, ni se me ve el pelo Entre la vida y la muerte, mi suerte, levanto el vuelo Tanto caer pa' levantarse y rozar el cielo Me reíbo cada noche, heis papeles, hago bocetos Mis neuronas me dan los pinceles Escobolidas con trazos, mi guitarra conoce fracaso Porque todo animal al final se vuelve manso Descanso para volver, creyendo a poder es la barrera Y el mayor enemigo soy yo, a ver si mi ego se entera No busco peleas en las afueras, está todo tranquilo En verano una carretera, me recuerdo lo he vivido Esto es materia para esprayarme, por mis sueños Escribo con presión, sin atender a ningún diseño Lo que ve es tensión, acumulada con empeño Sonido sin despertarme, de Tolestargo Sureño De Tolestargo Sureño 2013, 2015 Vagin Club La nave del Sito Desde el 41.009 para el mundo Yo 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 Gracias por ver el video.